Armarse una PC es complicado. A veces los precios se vuelven locos, a veces no hay piezas suficientes, o los mineros las tienen todas. O ya de plano, a veces, pues no hay dinero. Pero hay varias maneras de llegar a un mismo objetivo. En su tiempo yo opté por comprar las piezas por separado cada que tenía suficiente para comprarme una. Y así ir armando poco a poco mi primer PC de escritorio. En este video vamos a ver cómo y por qué elegimos ciertas piezas para armarle esta PC a mi cuñada, para que estudie la prepa y le sirva para la universidad, independientemente de qué carrera decide elegir, el costo de las piezas y por qué no compramos una laptop. Siempre se puede haber mejorado alguna pieza por el dinero o elegido un componente diferente. Puedes armar alguna incluso más barata que esta con el presupuesto que elegimos. Lo importante como siempre es que elijas las cosas de acuerdo a tus posibilidades y que cumpla con su trabajo. Así que espero que este video les sirva aunque sea un poquito. Mi cuñada necesita una computadora nueva. Tiene una laptop viejita que ya está por torcer el rabo y... pues hoy en día es casi a huevo tener una computadora en la cual trabajar para presentaciones, buscar información, escribir ensayos y demás cosas. Por eso decidimos regalarle una que cubra sus necesidades actuales y futuras. Por lo cual nos basamos en los siguientes puntos para el ensamble. Que tenga un buen procesador con gráficos integrados, gastar la menor cantidad de dinero posible con los demás componentes, que la PC no sea muy grande para poder tenerla en un escritorio sin ningún problema y poder tener la oportunidad de mejorar la PC en un futuro. Así que bueno, ya desde el vamos Intel pues queda descartado. A partir de estos puntos me puse a buscar una tienda para pedir las piezas de una sola vez. Comprar por separado a veces no es lo mejor, ya que terminas pagando mucho por cada envío en caso de no contar con envíos gratis para cada pieza como en el caso de tener Amazon Prime. Y pues pides todo de ahí. Así que vamos a comprar en DidiTech. Este video no es patrocinado por DidiTech. Pero si quieren si me dejo, soy bienvenido, no sean Cux, apoyen al talento emergente. Porque compré ahí mi GPU 3060 Ti y no tuve ningún problema con ellos. Así que decidí que sería una buena idea pedirlas ahí. No es la más barata, pero no quería tener problemas como con unas RAM las cuales están en otro video. En fin. Primero para armar elegimos la plataforma de AMD. ¿Por qué? Porque no cambia de socket cada 3 días. Y estaban baratos los procesadores, la neta también por eso. Y bueno, elegimos la motherboard A520M. Porque está lista para funcionar con los procesadores Ryzen 4000. Ya ahorita por el precio no convenía comprar una B450 o una B550 ya que salía un poquito más cara. Luego nos quedaba por elegir el procesador. Este tenía que ser un APU, que es un procesador con gráficos integrados. Ya que de este modo nos ahorraríamos el gasto de una tarjeta gráfica que, por más discretas que sean, las nuevas casi siempre elevan bastante el costo. Hasta donde sé, no se va a usar mucho para jugar. Así que tampoco es que importe mucho si tiene o no una gráfica dedicada. Se puede jugar ligeramente con un APU sin problemas, así que debería servirle bien. Las RAM, aunque parezca raro, las Corsair Vengeance RGB estaban más baratas que las sencillas como las que tengo actualmente en mi computadora. Así que nos fuimos por las más baratas. ¿Había opciones un poco más económicas? Sí. Pero Corsair es una de las marcas que, como mencioné, ya tuve problemas y su garantía me respondió como una espera de una empresa de su calibre. Me reemplazaron mi mercancía defectuosa y aún conservo el stick que venía con errores, pero pues obviamente no se puede usar. Para el disco duro, vi que los Western Digital de 2TB estaban en $1,100 pesos. Bastante barato comparado con mi disco duro de la misma marca de 1TB que me costó casi lo mismo hace algún tiempo. Así que 2TB deben ser bastante espacio por mucho tiempo. La fuente de poder es de las piezas en las que más tendemos a querer ahorrar. En el mercado se encuentra una gran variedad de marcas, rebrand chinas, que vienen incluidas con gabinetes y si bien puede que sean de calidad aceptable, no quise correr el riesgo porque no les tengo mucha confianza. No las he utilizado así que no podría recomendarlas. Así que me compré una Gigabyte que estaba balanceada en calidad y precio para poder llenar las necesidades de corriente de la computadora. De 450 watts. ¿Algo sobrada? Tal vez, pero recordemos que quizás se le hagan modificaciones en un futuro y más vale estar preparados. Lo único que nos queda en este punto sería el gabinete. El calentón, la caja, el CPU diría tu jefita linda que no sabe de computadoras. No me quise ir por una marca extremadamente económica, que sí, son muy baratas y todo, pero pues queríamos también que la computadora se viera bonita y este gabinete Cooler Master nos pareció apropiado. Ya que es una de las marcas a las que también le tengo confianza y era bastante bajo el precio de este gabinete. Además de cumplir con las especificaciones que necesitábamos para que el ensamble no fuera muy grande. Teniendo todas las piezas juntas en el carrito, solo quedaba darle a comprar. La página parecía que no hacía nada y le piqué... otras veces. Y nada. Después de un rato me apareció un error en la página de DidiTech. Y en el carrito mi pedido se triplicó en cantidad de piezas. Retiré las que no deberían de ir extras y procedí con mi compra. Pero no me fijé que me faltaban el disco duro y la fuente de poder, que sí las había agregado y no las había eliminado del carrito. A los dos días comencé a recibir llamadas de un número extraño. No lo reconocía, así que pensé que era el familiar de Estados Unidos queriendo sacarme dinero como siempre. Pero revisé la lada y resultó que era de Jalisco, donde está la tienda física de DidiTech. Así que me comuniqué para preguntar qué necesitaban. Me pasaron al área correspondiente y resultó que me hicieron el cobro de todas las piezas. Pero pues faltaban en el carrito la fuente de poder y el disco duro. Revisé mi pedido y efectivamente, las piezas no estaban. Pero el cobro se había hecho. Lo cual daba como $2,100 pesos extras que se cobraron, pero no había artículos que justificaran el precio. Me preguntaron si tuve problemas al realizar la compra y les avisé del error al cliquear varias veces y los artículos duplicados. Entonces me ofrecieron amablemente un reembolso o que les indicara cuáles piezas faltantes iban dentro del pedido para poder enviármelo. Elegí los mismos componentes y me respondieron que lamentablemente ese disco duro ya no estaba disponible. Pero me ofrecieron una opción similar, así que la acepté e incluso quedó un poco de dinero sobrante, así que pedí unas camisitas de DidiTech. Están mamalonas, ¿a poco no? En fin, el servicio al cliente, bien, ninguna queja, muy amables, pero la página falla seguidón según vi en algunos comentarios, así que ojo ahí DidiTech. Avientenles una pisa a los programadores de vez en cuando. Para finalizar, pues nos queda el ensamble. El gabinete no es demasiado cómodo para montar los componentes, pero pues es chiquito, se entiende, y tengo manos de Shrek, así que no esperaba mucho lugar para maniobrar. Lo que sí me asustó fue esta pieza de la fuente de poder. Pensé que tenía que haber comprado una fuente de formato un poco más pequeño, aunque yo había leído en la descripción del gabinete que aceptaba ATX normal. Pero bueno, una ojeada al instructivo y se arregló el problema, si tuviera que quejarme de algo del gabinete sería eso. A mi parecer se ve medio feo cómo queda acomodada la fuente de poder ahí como metida dentro del gabinete, pero no del todo. Pero bueno, ya conectada, pues no se va a ver mucho y tampoco importa tanto, o sea. Que bueno, sí, muy bonita y toda la computadora, pero ¿por qué no compramos una laptop? Para empezar, el precio. Una laptop de unas características similares cuesta alrededor de $15,000 pesos mexicanos o más, que usualmente solo traen 8 GB de RAM y no tienen tanto almacenamiento. Entonces, también se nos hizo que una computadora de escritorio le duraría un poquito más, ya que pues siempre suceden accidentes, te la pueden robar o ya saben, cosas así, y además, pues al ser tan compactas, pues pueden sufrir daños más fácilmente. Para los periféricos, conseguimos en oferta un monitor NASEV de 24 pulgadas en $2,000 pesos, y utilizamos un mouse y un teclado inalámbrico que ya teníamos aquí en la casa para gastar lo menos posible. Así que podría decirse que la computadora se armó con alrededor de $9,000, $11,000 pesos, digamos. Entonces se me hace un muy buen precio para una computadora con estas características. Ya quisiera yo haber armado alguna así cuando tenía esa edad. Les dejo un resumen chiquito del armado y nos vemos cuando quede lista. ¡Gracias! Y bien, así quedó armada nuestra supercomputadora para escuela en este bonito gabinete Cooler Master. Leyendo el instructivo descubrí que el panel de encendido puede ser cambiado de lugar para cualquiera de los cuatro lados del gabinete, siendo esto bastante conveniente en caso de que se necesite cambiar su orientación, para que no sea más conveniente la posición de los switches y los USBs en caso de que se requiera. Las RAM, la verdad me gustaron. Tiene rato que le apague el RGB a mi computadora, pero estas se ven bastante chulas ahí conectadas dentro del chasis blanco. Algún día, algún día, cuando se me quite el ojodo y compre cosas que hagan un juego con la 3060Ti blanca algún día. Como siempre, vamos a darle una probada con algunos juegos para ver qué tal se comporta esta computadora sin gráfica y qué tanto podemos pedirle para que se den una idea de lo que pueden obtener por el precio. Para empezar, tenemos el Fall Guys, el cual no dio ningún problema, funciona bastante bien. Y después probé el Valorant. Este también funcionó bastante bien, sí llegó a dar los 144 FPS, aunque no muy estables, pero pues se puede jugar bastante bien. Después hice unas pruebas con 3DMark. Ahí me disculpan, no le pude instalar muchos juegos, ya que tengo que volver a desinstalar todo, porque pues no la voy a estar utilizando yo. Pero pues me dio estos resultados. Se ve pues bastante bien. Como dije, pues no es una computadora que esté hecha específicamente para jugar de manera muy pesada, pero pues se puede utilizar bastante bien para juegos sencillos. Y bueno, por mi parte sería todo. Si te gustó el video, comenta, dale like. Y recuerda que con tu suscripción me ayudas mucho. Muy agradecido con todas las demás personas que ya estamos aquí en el canal, ya casi somos mil. Y pues bueno, nos vemos en otro video.